El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudy, anunció que el Gobierno Nacional asignó 931 millones de dólares para fortalecer la producción nacional de repuestos para el sector transporte y abastecer la demanda en el país. A través de su cuenta en Twitter, señaló que para la importación de materia prima desde China fueron destinados 400 millones de dólares del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, recursos que serán empleados por los fabricantes nacionales de repuestos. El Trudy destacó que el próximo lunes se realizará la subasta del Sistema Complementario de Administración de Divisas por un monto de 350 millones de dólares para el sector transporte, en la que solo participarán fabricantes de importadoras agrupados en la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores y la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes.